y pues bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de final fantasy 7 revert y vamos a continuar donde dejamos el día de ayer bueno como pueden ver bueno no estamos exactamente en el lugar donde lo dejé porque lo único que hice fue salirme de aquí y venir acá para pues obviamente ponerme a hacerlo de las estas y bueno de las de los desafíos de las cartas del juego de la reina nada más vine a checar a ver si vendían algo que me sirviera realmente no venden ningún arma que que me o sea no venden ninguna arma que no tuviera así que pues no hice nada aquí más que hacerlos estos de las cartas y comprar tal vez algunas cartas pero ya si logré hacer el desafío de de este guante ya lo tengo aquí equipado para para tifa de hecho ahorita se los muestro rápido que la neta pues este o sea el el diseño si está muy bonito de eso sí tengo que aclarar lo que sí es que me gusta es que la habilidad que está que me van a dar es la que tenía tifa al inicio del juego pasado la una de las habilidades que más me gustaba tener lo único que sí pues como pueden ver no puede llevar muchas materias es el único problema sólo puede llevar una lo cual si me si me dolió un poco porque dije wey o sea es un guante de ya de nivel que o sea se ve muy bonito les digo se ve muy bonito pero neta nada más para una materia o sea no como que no pero pues bueno nada más lo va a tener mientras este nos la vuelven a liberar y mientras este logra dominar la nueva habilidad pero digo de ahí en fuera pues poco nada realmente pues sí sí así que y también vine a hablar con este vato y este vato nos dio una fruta para él para el chocobo quiero pensar que eso era lo que necesitaba o tal vez no a ver déjenme ver lo de las misiones que ahorita no estoy seguro misiones historia es que dice esto claud derrota a los jugadores de sangre de reina del casino de naipes y recibe forraje de chocobo como recompensa y ya o sea no sé si es lo que le tengo que dar a ver vamos de nuevo acá con él con esta chava que quería las cosas para el chocobo no sé si con dos que tengo basta o sea en verdad que no sé si me pulveré o no quiero que se muestren las cosas pico has been feeling pckish ¡Suscríbete al canal! 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 Todas las cosas que nos quedan en la vida. Todas las cosas que nos quedan en la piscina. En la piscina, es hombre contra monstruo. Bienvenidos a la batalla de la batalla. Así que, ¿es buscáis un divertido que no encuentras en cualquier lugar en la cima? Unas de vencedas, y habría un poco de fresco de fresco para ti. pues de momento no he visto ninguno que se llamara cero ahí no hay tiempo para celebrar permítanme tanto que creo que hay mucho ruido, dejen cierro mi ventana creo que ahí está, creo, o sea no estoy seguro ah, ahí estás madres de nuevo pero yo no me acuerdo que yo tengo tu número bien, ok ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no hay ninguno que diga que se llama Zero, así que se miente, tengo que encontrar al que hable, diga la verdad más bien. ¡Ese dice la verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, ¿no era ese? mis papeles tienen un sueño para la arte de decepción, bien hecho, discernir la verdad es una habilidad, solo como decir una mentira ahora, ¿qué decimos que tomemos de la parte superior y tengamos que probar de nuevo? bueno, ya vi que este bueno miraste el grafiti en el lugar de Gus? tiene un cactuar del Sol, ve si lo puedes encontrar pues yo no fui por eso porque ahí decía algo de cero, por eso me vine para acá pues aquí veo los grafitis, no sé si sea esto pero a ver yo decía algo de un cactus no, creo que aquí es donde estoy yo, no cuenta no, creo que aquí donde estoy yo, no, no es, no cuenta porque es que si pudiera anotar todo lo que me dicen esos güeyes porque o sea no tengo no cago dinero pero tengo 18 mil guiles o sea bien podría ir de uno por uno y decir este dice la verdad, este dice la verdad y 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 pues creo que es aquí pero no veo que ninguno tenga un cactus así que eso está mintiendo la 4 no es luego alguien decía algo de un bar y 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 creo que la del bar y la de el cactus están en mi tienda igual el usuario de armas tiene un poco de ruedas, si me preguntes quiero decir, ¿qué está haciendo vendiendo potencias de todas las cosas? hey, ¿has oído de un lugar llamado Balejumper? eh, los mejores poos alrededor bueno, ¿crees que puedes entender? ¿has leído de la autobiografía de Gus? ¡Gracias! 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 ¡Claro de suerte no era un match para tus poderes de percepción! ¡Puera mis aspirantes asimilistas! ¡Claro de los que estos son más difíciles de mentir! ¡Pero, mientras que sigues entrenando y aplicando a ti, puedo enseñarte a enseñar a ser más difíciles de los marcadores! ¡Sí, sí! ¡Pero que no sea, asegúrate de que soy un hombre de mi palabra! ¡Esos verdes son difíciles de encontrar en un lugar como este! ¡Muchas recompensas! que ya tengo uno, ¿no? ¿Crees que la herramienta que Esther ha tenido es buena? idealmente, para dar a Pico un edge y para ser agradable a los ojos ¡Nos chicos quieren un viejo, sabes! ¡Queremos equipos que acentuar sus características! pues sea como sea, ya tengo dos creo que con esas dos la hacemos ok, según yo ya nada más necesitaba una y me pude haber evitado gastar mil giles pero pues bueno ahora sí, antes de irme ya que dominé esa habilidad pues yo creo que me voy a quedar con esta arma o tal vez no me conviene más que ponerme esta es que esta me la quiero quedar por el simple hecho de que puedo llevar este... cinco materias nada más por eso al fin y al cabo, acá lo único que gano son seis en ataque, seis en defensa o sea, doce aquí ganaría aquí bueno, aquí ganaría quince pero perdería doscientos tres sí, yo creo que me quedo con esto ya quiero que llegue hasta la cura plus plus pero bueno, vamos pero bueno, vamos hey, buscando una manera de matar el tiempo jajaja escuchen, mierda ¿qué es lo que pasa dentro de la mansión? o sea, es una ruptura ¿qué es lo que todos pueden comer vegetales? eso no es verdad bueno, vamos ver ¿qué has encontrado? oh, Pico es justo como la lluvia y está bien para caer la carrera cuando sea cuando estás listo para ir al estadio simplemente hablar con tu bebé de ahí ah oh, antes de ir si quieres tener más verduras considera que los gastos de la carrera los vegetales son difíciles de comprar aquí así que estaría feliz de comprar tu a ver entonces, ¿qué tipo de la carrera estás en el mercado? entonces, me faltan dos entonces, me faltan dos ok, entonces ese es el jardín donde tenía el tabernero a ver ok, aquí a la izquierda supongo que es aquí adentro a ver, ¿qué es lo que quieres tú? ah, sí, a ver dime, necesito otras dos plantas hola 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 de la aca a ver por las rojas de la boda escuché que estás en el mercado para algunos verdes quizás si así tengo un jardín en la clave todo es tuyo por la takes supongo que haya algo que hay que tomar no me he intento de hacerlo en años aquí, ve a verlo ok, entonces tengo que subir nada más por ellas, pero por donde subo? no, 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 no no hay tiempo para celebrar cuánto me bajó de vida? es que les digo que la pantalla aquí me tapa la esquina inferior derecha y no veo cuánto llevo de vida o algo por el estilo, eso es lo único malo arreglo una cosa y llora la neta no se supone que venía conmigo el niño no era débil el fuego esa madre? no se supone que venía conmigo el niño no se supone que venía conmigo el niño antes de seguirlo, a ver, aguantame dame algo bueno, porfa 2 mega, bueno que casi casi yo siempre intento no usar las pociones porque las pociones las uso para cuando realmente estoy en problemas a ver dime a qué le viene este al viento ¡Suscríbete! 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 ¡No hay tiempo para celebrar! ¡Suscríbete! Es que quería verificar que no estuviera dejando nada. ¿A dónde vas, pinche cactus? ¡Suscríbete! 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 ¡No ha bajado! ¡Ya está максим graffiti! ¡Ah! ¡George! pues pareciera que no hay nada me acuerdo que aquí eran débiles ustedes esquiva su ataque de garras o qué no 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 No, 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 no. si no me equivoco estos serán en el hielo de curación de veneno que hablando de veneno, el veneno también ya tengo que ponerle alguno de los estos vatos que pueda hacer daño de veneno creo que es para allá entonces regresate tanto vamos a checar que hay acá abajo para empezar hay una materia de vitalidad que me cortan mega pución me cortan impactar los con comandos de btc físicos los presionará ok me bajaron en madriza pinches cactus me hicieron mierda voy a creer que me hicieron más daño que muchos sonidos ha ha cambió y ya agarra primero todo lo que se puede agarrar y después agarras eso ok aquí me puedo bajar entonces aquí que bueno no hay nada vamos como andamos de vida creo que estoy bien bien no me di cuenta que estaba esto cuatro mil pero me repuse de los mil que gasté en lo de la adivinar la mentira y el el es promiscuoso. Vamos a ir a un lugar más quieto. Oh, vayamos, no me cago. S**ta, supongo que voy a esperar aquí. Mira quién viene volcando atrás. Vejo esto. Solo adelante. Nos permite mostrarles cómo las cosas funcionan aquí. Nada de interés en aquí. ¿Dónde vas tú de esa manera, hombre? Nada de interés en aquí. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Es sobre el tiempo. No te va a hurtar, te prometo. Nada de interés en aquí. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Nada de interés en aquí. Uh-huh. Continúa. He, he, he. No es muy bien ahora. ¿Van a querer pelear contra mí? Y aquí estamos. Y aquí estamos. He, he, he. Ahora podemos tener una una brecha privada sin ningún otro botón in. He, 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 he. He, 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 he. Es hora que tienes una enseñanza en la manera que las cosas funcionan aquí. No te preocupes. Podrános nos más. He, he, he. He, he, he. He, 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 he. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el match! ¡Es una experiencia real de aprendizaje! ¡¿No es, chicos?! ¡Oh, ¡no! ¡Oh, ¡no! ¡Ahora tenemos algo especial para ti! ¡Un regalo para recordar a un espino! ¡Ahora! ¡Y con eso! ¡Suscríbete y salte de tu pelo! ¿Verdad, chicos? ¡No! ¡Suscríbete por te preocupar! ¡No lo haré de nuevo! ¡Te prometo! Me recuerda a una... Igual, a una misión que pasa en el remake Igual, donde te dicen Ah, este... Hay algo acá, acompáñanos y... Donde estaba un lugar atascado de gatos Igual, llegan unos vatos que me dicen Acompáñanos acá Que quién sabe que entras Y luego, luego que entras a ese lugar Te empiezan a atacar Entonces, wey, no me van a hacer nada, o sea... No sé para qué le hacen a la jalada No me van a poder ni tocar Bueno, lo mínimo Ya conseguí las... Las... Frutas... Lo voy a decir frutas porque no estoy seguro O vegetales Que necesitaba ya nada más se las doy esta chava Que me de las armaduras que me faltan Y ya, este... Nos vamos a la carrera Bueno, eso es lo que tengo Ahora, vay a ir a la tarra de esos otros jockeys ¿Cómo se puede comer todos los vegetales? Eso no es verdad Que no es verdad Si no me equivoco es este Este Y es este Este sí está padre Este si está padre ¿Cómo que todos podemos comer vegetales? Entonces, areas listas o que? No, no es un reso De tiempo No hay tiempo. Vamos a hacer este show en el camino. Vete conmigo. En realidad, en el segundo pensamiento, voy a llevarlo hacia arriba. ¿Están funcionando para ti? ¿Qué? ¿Qué? Bien. ¿Quieres ir a caer con este idiota? ¡Vale! Y en esa nota, seguí conmigo. Es difícil creer que este es el mismo Pico que murió en el desierto. No hay nadie que se veía en el primer día, el chico. No hay nadie que el Chocobo. No podría tanto que nos daría un cuello sin encargar la sangre. Pero es un nuevo Pico que ahora mismo. Puede incluso tener lo que es necesario para ganar. La pregunta es, ¿sabes tú? Incluso los más rápidos de Chocobos no pueden ganar jack sin el correcto jockey. Yo he visto mi gran cantidad de promedio de Pico que no lo sabía de una caja en el desierto. ¿Vale? En el mundo de la carrera, es todo lo que está haciendo los precios. Bien, vamos. No me puedo mover, ahora sí. De hecho se movió solo. No me puedo mover, ahora sí. 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 Esto me recuerda al... Este donde hacíamos combates en el remake. Del que se ve chido es este. Este güey con su sombrero se ve chido. Este de acá es un vaquero nada más. Este de acá tiene una armadura bien simple. Este... 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 puedes practicar en el simulador de carrera aunque nunca antes hayas corrido una vez que complete los diferentes tutoriales del simulador estarás preparado para competir dirigir acelerar desacelerar retroceder l2 deslizarse presiona x cuando la cuenta llega a 2 para comenzar la carrera con un inicio explosivo ok tipo mario kart de hecho me acuerdo que hace un tiempo salió un juego de tipo mario kart de final fantasy que era chocobo o algo es igual pues apreté x usa una corrida mientras más globos azules recojas más rápido correrá tu chocobo cada globo incrementa su nivel de velocidad o sea tipo tipo las monedas en mario kart a recoger los globos rojos la barra de habilidad de tu chocobo se irá llenando una vez que esté llena presiona l1 para activar la habilidad del chocobo recuerda que cada tipo de chocobo tiene sus propias habilidades exclusivas al recoger los globos amarillos se irá cargando tu barra de sprint siempre que tengas al menos una carga puedes presionar r1 para realizar una aceleración corta a 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 Creo que me da chance Para acabar este Más bien para hacer la carrera Pues si, no me queda de otra Cada vez única Pero todas las Pero todas poseen los siguientes atributos Velocidad, aceleración, peso, giro, fuerza E inteligencia Según la distribución de estos atributos Un ave puede ser más veloz O más fácil de dirigir Por un análisis más profundo La velocidad y la aceleración Harán que el chocobo sea más veloz Más peso hará que pueda volar Distancias más cortas Pero será más difícil desestabilizarlo El giro ayuda a que tu chocobo Pueda tomar mejor las curvas La fuerza evita que se resbale Y la inteligencia afecte la potencia de su habilidad Ok Los chocobos pueden usar Eso es lo de siempre A ver Quiero que tenga Buen giro Así está bien No se pueden editar los colores No me interesan los colores Este Ah Ahí se le cargase 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 especial La copa chocobo La copa chocobo La copa chocobo Tú no estás hablando de la coliseum ¿Verdad? 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 Sí, yo estaba ahí O sea, yo hubiera sido O sea, yo hubiera sido Si hubiera sido Si hubiera ido al baño Justo antes Eso es increíble Es increíble Tú eres tan suerte ¿Verdad? Oh, what a scrumptious Looking parfait And with plenty Of butterscotch I see Bottoms up Ooh Get eyes on him Oh, I'm fine Thanks Do you know How hot it is out here? I'm melting God What asshole Decided our uniforms Had to be black I'll be there As soon as I can You freaking better And bring something Cold to drink Or better yet Ice cream Is vanilla okay No, vanilla Seriously I'm gonna keep Stroke over here I'm gonna die You want that Do ya I wish you were here Partner Pues a ver ¿Qué tal me va? Let's do ya I admire I admire Why Iwear I I Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.